Cuba Información Bueno, seguimos adelante con el programa. Como parte del proceso eleccionario cubano, los medios en la isla han presentado la lista de aspirantes al Parlamento Cubano y bueno, nos llama la atención entre los nombres importantes, pues tenemos el nombre de Mariela Castro como candidata y bueno, también nos ha llamado la atención la ausencia de Ricardo Alarcón, quien dejará de ser el presidente. Ricardo Alarcón de Quesada, realmente una de las grandes figuras de la Revolución Cubana. Durante muchos años ha sido el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, del Parlamento, pero también ha sido conocido por su gran labor en las relaciones diplomáticas y los temas relacionados con la emigración. En lo referente al contencioso Cuba-Estados Unidos, una persona que ha negociado con el gobierno de Estados Unidos en estas materias, sobre todo en los años 90 y en la década del 2000. Bueno, pues una persona también con una cierta edad y que parece ser, bueno, pues que ha decidido apartarse un poco de la primera línea política. El nombre de Mariela Castro, como tú has dicho, también nos sorprende gratamente. Una persona que además hemos podido conocer en persona, hemos estado en varias ocasiones con ella. Una persona que impulsa en Cuba, pues todo un movimiento de defensa y de aportación de derechos en relación a las personas homosexuales, transexuales, etcétera. Además, bueno, pues con el nombramiento de la candidatura de Mariela Castro al Parlamento cubano, pues parece viable en el tiempo más cercano, bueno, pues que se pudiera aprobar en el Parlamento cubano un anteproyecto de ley para legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. Bueno, estas son algunas de las novedades para estas elecciones generales que van a ser el 2 de febrero, Lázaro, si no me equivoco, ¿no? No, 13 de febrero. Ah, 13. Sí, 13 de febrero. 13 de febrero, muy bien. Un día antes del Día de los Enamorados. Pues bueno, va a producirse el próximo 13 de febrero el proceso eleccionario cubano, o sea, las elecciones generales que son cada cinco años, y nos llama la atención y esperemos que de alguna manera salga en la prensa todos estos grandes medios de manipulación y desinformación masiva, o sea, los grandes medios, particularmente el Estado español, que tan preocupados están por el acontecer de la sociedad cubana y que están a la casa de cualquier hecho, por pequeño e insignificante que sea, para transformarlo en algo noticiable para el mundo, pues llama la atención que todavía no se haya pronunciado sobre este proceso electoral cubano, como tampoco salió, apareció en la prensa, al menos la prensa escrita, nada relacionado con las elecciones celebradas en octubre pasado, las elecciones a delegados a las asambleas municipales del poder popular cubano. Ahora, en este caso, se trata de las elecciones de delegados a las asambleas provinciales y elección de diputados a la Asamblea Nacional, es decir, al Parlamento cubano, de donde saldrán electos el presidente y los primeros vicepresidentes del gobierno cubano, así como el presidente y vicepresidente del Parlamento cubano. Efectivamente, llama la atención que no está en las listas el compañero Ricardo Alarcón de Quesada, una figura histórica con acrisolada trayectoria revolucionaria, ha sido una figura de estas grandes figuras, destacadas figuras de la revolución cubana, un hombre muy querido y que ha sido, bueno, la cara, digamos, visible de toda esta lucha que involucra a todo el pueblo cubano y a todas las, incluso, organizaciones de solidaridad a nivel mundial por la batalla, en este caso, de la liberación de los cinco cubanos presos injustamente en las cárceles de los Estados Unidos, esos héroes cubanos, héroes del pueblo que permanecen en prisión en cárceles norteamericanas. Pues, bueno, Alarcón, bueno, ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores, muchos años embajador de Cuba en Naciones Unidas, o sea, tiene una trayectoria realmente impecable, y presidente del Parlamento cubano, que en esta ocasión, pues, al no estar en las listas, pues, se elegirá a otro compañero o compañera para esa alta responsabilidad. Y también, bueno, el caso de Mariela Castro, como bien tu señala, José, una compañera que hemos tenido el placer, el honor de conocerla y de estar con nosotros, pues, es por primera vez, aparece como candidata a diputada a la Asamblea Nacional. Esta candidatura, pues, se ha acogido con gran entusiasmo, porque precisamente ella dirige un equipo, la compañera Mariela Castro dirige un equipo en el CNSEC que está logrando, haciendo una verdadera revolución dentro de la revolución cubana por, ya, el pleno ejercicio de los derechos de los homosexuales, lesbianas, transexuales y demás. Yo creo que sencillamente se trata de cumplir con los principios revolucionarios, que es la lucha por alcanzar toda la justicia, y toda la justicia no solo para todas las personas, para todo el pueblo cubano. Y en esa batalla está Mariela Castro, que es, bueno, también tiene el ejemplo de sus padres, figuras también cimeras, históricas de la revolución cubana, y que están trabajando junto con otros dirigentes por hacer realidad esta máxima que haría de Cuba, pues, un país realmente más justo, más firme, más fuerte, cuando tiene el concurso de toda la sociedad y de todas las personas involucradas en el proceso revolucionario. Yo creo que sería importante señalar que en estas elecciones cubanas, a diferencia del resto del mundo, como sabemos, las candidaturas a las diputaciones son presentadas, son propuestas, por comisiones que están integradas por la Central de Trabajadores, por los pequeños agricultores, por las federaciones de mujeres, de estudiantes, y por los comités de defensa de la revolución. Y que, mucho menos, hacías tu referencia a que los grandes medios de comunicación mantienen un cerco y un secreto absoluto sobre las elecciones cubanas. Y también es cierto que en estas elecciones no se encontrará un gasto elevadísimo en millones de dólares, ni un tratamiento de los diputados como una mercancía en la que se le envolverá en un adecuado, como un producto, ¿no?, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, creo que sería también bueno resaltar que estas elecciones tienen también esta diferencia que realmente hace que la verdadera democracia se viva precisamente en una isla que, lamentablemente, es muchas veces tachada como una isla que no respeta la democracia. Sí, hay que tener en cuenta que un 50% de los que serán elegidos diputados a la Asamblea Nacional del Parlamento cubano vienen de la base, han sido elegidos por el pueblo. Y son, bueno, delegados de las asambleas municipales. Y las organizaciones de masa que tú has mencionado, pues, pueden proponer a otros candidatos que serán elegidos también por el pueblo. Es decir, que es una... yo creo que mayor ejercicio. Se puede mejorar, se puede perfeccionar, lógico, toda obra humana se puede perfeccionar, mejorar, pero si eso no es democracia, que a ver quién se atreve a negarlo, ¿no? No sé, en Ecuador hace cuatro o cinco... no, miento, hace diez años, un puesto de concejal en tercero o cuarto lugar más o menos tenía un costo de 200 mil dólares. Como para ir... No, y otra cosa importante, que hay que... ya que estamos hablando de elecciones en Cuba, hay que decir, a diferencia de lo que pasa en otros países, por lo menos aquí en el Estado español, ningún diputado cobra por ser diputado. O sea, no recibe ningún salario. El salario que recibe es el que tenía antes de ser electo. Es decir, que no cobran, son trabajadores, son obreros, son campesinos, incluso amas de casa, son estudiantes, son militares. Ese es el pueblo, dice, elige el pueblo, el pueblo postula, el pueblo elige. Ese es el concepto de la democracia socialista cubana. El pueblo, dice, el pueblo. Y, el pueblo...